Bueno amigos, amigas, estamos aquí en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Y amigos, vamos a proclamar unas palabras corticas, unos versos cortos, pero que nos van a hacer mucho bien a todos. Vamos a pedirle la ayuda al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para salir de cualquier confusión, de cualquier tristeza, de cualquier división. Dios lo puede todo a través del Espíritu Santo y en el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo. Entonces amigos, amigas, ¿usted a lo mejor está separado de alguien en su familia? ¿Está molesto o está molesta en su lugar de trabajo, en su lugar de misión, de misión, en su lugar de misión, en su urbanización? Entonces, esto nos pasa a todos amigos, lo importante es detenernos, escuchar la palabra de Dios, orar al Espíritu Santo y Dios nos ayudará. Entonces vamos a invitar al Espíritu Santo, digamos todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, encienden nosotros el fuego de tu amor, envía Señor tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. ¿En su familia? ¿A usted lo han excluido, le han excluido, le han excluido, le dijeron no vuelva más a mi casa, no quiero verle más? No estoy de acuerdo con usted, no quiero más, no quiero más escucharle. Digamos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, encienden nosotros el fuego de tu amor, envía Señor tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Y así amigos, vamos a escuchar la palabra de Dios que tiene poder sobre nuestras vidas, que debemos acoger, orar. San Pablo escribió trece cartas, y entre esas trece cartas hay dos a los Corintios, primera y segunda de Corintios, y están en el Nuevo Testamento. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 10. Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Dice, porque me han hablado de que hay rivalidades entre ustedes. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Primera carta a los Corintios, Nuevo Testamento, capítulo 1, verso 10. Es como si Dios nos estuviera hablando a nosotros hoy, a usted, papá, a usted, mamá, a los hermanos, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de misión, de comunidad. Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Porque me han hablado de que hay rivalidades entre ustedes. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Así que amigo, amiga, ¿usted cómo se siente? ¿Cómo está? ¿Están divididos? ¿Hay problemas? ¿No se ponen de acuerdo? ¿Hay rivalidades? ¿Hay peleas? Bueno, importante primero es darnos cuenta, con humildad reconocer, sin tantos razonamientos. Reconocer, obedecer amigos, vamos a obedecer a Dios. Y con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a ir logrando esa unidad. Amén. Bueno amigos, si continuamos con este tema maravilloso de la unidad. San Pablo, decíamos, escribió trece cartas. Y entre esas trece cartas está la primera, los Corintios, Nuevo Testamento. Todas están en el Nuevo Testamento después de los Evangelios, de los Hechos de los Apóstoles. Entonces amigos, hay otra carta que es de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5. Escuchemos lo que nos dice. Nuestra vocación, hermanos, es la libertad. No hablo de esa libertad que encubre los deseos de la carne, sino del amor por el que nos hacemos y nos sentimos hermanos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, verso 13, Nuevo Testamento. La ley entera se resume, primero dice, nuestra vocación, hermanos, es la libertad. Pero no hablo de esa libertad que encubre los deseos de la carne, es decir, del libertinaje. Yo hago lo que yo quiero. No. La libertad viene del amor, cuando nosotros nos sentimos hermanos unos con otros. Y el apóstol San Juan dice, en una de sus cartas, dice que cuando nosotros no amamos, eso me llamó mucho la atención, vivimos como tropezando, tropezando. Es decir, vivimos disgustados, vivimos mal. No somos libres, fíjense amigos. La libertad de los hijos de Dios. Cuando usted está mal con alguien en su casa, ¿cómo se siente? Cuando usted se para del comedor, cuando va a comer aparte, cuando llega y no saluda, ¿cómo se siente? Usted vive tropezando, se siente mal. Y escuchemos aquí, la ley entera se resume en una frase, amarás al prójimo como a ti mismo. Esto nos lo conocemos, lo sabemos, lo repetimos. Pero escuchemos lo que sigue diciendo San Pablo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perderse todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una vez me dio tristeza, en una parte me compartían, me contaban que había una obra buena para hacer, para ayudar a los pobres. Pero que la habían suspendido, porque las personas que la iban a realizar, no se pusieron de acuerdo. Se pelearon. Aquí dice, si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perderse todos. Entonces, amigos, ¿cómo están ustedes? ¿Están peleados? ¿Están divididos? ¿Están compitiendo, inclusive por ideas religiosas? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están allí en la familia? ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente alegre si está con divisiones? ¿Por qué han peleado en las familias? ¿Por herencias? ¿Por negocios? Amigos, ahorita hay mucha división por dinero, por incomprensiones. Usted no va a saludar a fulano de tal, aquí no vuelve la suegra. Amigos, hermanos. Una vez estaba yo fuera de aquí y una señora me llamó. No sé si estaba a dos horas de camino. Y dijo que quería hablar conmigo. Y entonces era una mamá. Yo dije, claro, yo la espero. No la conocía. ¿A qué vino esa mamá, amigos? ¿A qué vino esa mamá linda? A decirme que sufría muchísimo porque tenía dos hijos, profesionales los dos, trabajando bien cada uno. Pero hacía diez años que no se trataba el uno con el otro. Y esa mamá estaba llena de dolor. Amigos, oyentes, escuchemos esto. La ley entera y Jesús nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero también dice, y al prójimo como a ti mismo. Y dice San Pablo, pero si se muerten y se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perderse todos. Palabra de Dios, carta de San Pablo a los Gálatas, Nuevo Testamento, capítulo 5, verso 13. Bueno amigos, y continuamos con esta carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5. Donde nos dice cuál es la verdadera libertad, cuándo es que usted se siente bien, cuándo usted se entiende bien con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus vecinos, con su compañero de trabajo, de estudio, de misión, amigo, del mismo grupo de oración. Así seamos diferentes, pero sin rivalidades, sin envidias, sin peleas. Y aquí el apóstol San Pablo, en el capítulo 5, en el verso 20, sigue diciendo, Es fácil reconocer lo que proviene de la carne, no del espíritu, dice, culto a los ídolos, odios, ira, violencias, peleas, ambiciones, divisiones, sectarismos, envidias, borracheras. Les he dicho y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, humildad y dominio de sí mismo. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el espíritu, dejémonos guiar por el espíritu, Te pongamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y de ser ambiciosos y celosos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versos 19 y siguiente. Qué importante, amigos, cuando usted esté haciendo algo, este es maravilloso, cuando usted esté haciendo algo, usted necesita saber si eso es de Dios o no es de Dios. Si usted no tiene paz, si usted no tiene alegría, si usted no comprende a los demás, si usted es ambicioso, peleador, entonces allí no está el espíritu, ahí está mandando la carne. Cuando se trabaja y se vive con el espíritu, hay comprensión, hay silencio, amigos. Amigos, qué hermoso es, así nos trata el mal, callar como Jesús, bendecir más bien a la persona, así esté equivocada y nos esté diciendo lo que no es, bendecirla. Cambiar eso por un favor bonito, por un detalle. Amigos, pero si hay ira, si como dice San Pablo, si se muerden aquí mismo en este capítulo 5, si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perderse todos. Entonces, amigos, dice, depongamos, dejemos, quitemos toda vanagloria, todo orgullo. Yo soy mejor que usted, yo tengo más dinero que usted, dejemos de querer ser más que los demás. Dice San Pablo, Dios, a través de San Pablo. Entonces, amigos, qué importante es que nosotros hagamos una comparación. Una vez me invitaron para que, de otro lugar, me invitaron para que fuera a darles una charla sobre el Espíritu Santo a un grupo de una parroquia. Entonces, yo no conocía a la persona que me invitaba y yo le dije, mire, usted de qué grupo es, de tal grupo, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Qué le parece? Porque era como a una hora y media de aquí. Le dije, ¿qué le parece si usted reúne los grupos de la parroquia y yo voy? Dijo, bueno, voy a tratar de hacer eso. Me dijo, ¿sabe qué? Es que no nos entendemos bien. Entonces, yo le dije, bueno, con mayor razón. Lo recuerdo como si fuera hoy, creo que hace unos 10 años. Llegué al lugar, amigos, y yo empecé con esta carta, este capítulo 5. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne, peleas, furores, ambiciones, sectadismo, divisiones. Entonces, dice, en cambio el fruto del Espíritu es alegría, paz, comprensión de los demás. Yo proclamé la palabra, ¿no? Y dice, depongamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás. Además, yo termino de proclamar la palabra y todos me miraban calladitos. Eran puros como misioneros y personas que tenían una misión eso dentro de la parroquia. Entonces, yo pregunto, a ver, ¿en cuál casa de ustedes no hay algo de esto? Ir a peleas, divisiones, ambiciones. Nadie levantó la mano. Yo dije, en mi familia tampoco. En mi familia también hay esto. Ven, amigos, tenemos que ser humildes para reconocer. Entonces, ¿cómo hacer? Ahí no está el Espíritu Santo. ¿Usted tiene paz? Si usted está ambicionando y guardando y cambiando precios, ¿usted tiene paz? Si usted no le habla a su esposa o al vecino del primer piso, ¿usted tiene paz? ¿Usted tiene alegría? Si usted no se entiende con su propio hermano dentro de su propia casa, usted se puede decir que es bondadoso, que es humilde, que tiene dominio de sí mismo, de sí misma. Entonces, amigos, detengámonos. ¿Por qué vivir mal? ¿Por qué vivir tropezando? ¿Por qué vivir? ¿Por qué a veces no querer ni siquiera ir a sentarse a la mesa? No. Dios nos creó para ser felices. Y ahora vamos a orar en un momento. Bueno, amigos, amigas, y para ir terminando, vamos a orar importantísimo. Porque ustedes, yo también, caigo en esto, amigos. Todos somos humanos. Pero no hay que vivir la verdadera libertad de los hijos de Dios, que es la unidad, amigos. Qué bonito es cuando uno está unido, cuando hay concordia en la casa, en el trabajo. En estos días también estuve en un lugar comprando algo. Y había varios empleados. Y yo me daba cuenta, yo me fijo en eso, amigos. Me daba cuenta que no se ayudaba. Como que una persona estaba colocando unas cosas pesadas, y pasó otro, no le ayudaba. Yo le saludé con cariño. Estaba tan molesta que ni siquiera me respondió el saludo. Y me quedé mirando. Bendije a esta persona, pero me di cuenta que la dejaron sola, amigos. Entonces, a veces en los trabajos, en los empleos, tantas divisiones, en los lugares de misión, en los lugares de oración, en las familias, amigos. Entonces, pero bueno, Dios lo puede todo. ¿Para qué seguir viviendo así, de esa manera? Amigos, vamos a obedecer a Dios. Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo, que se pongan de acuerdo, que terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar, unos criterios parecidos. Dice, me han hablado de que hay rivalidades entre ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versos 10 y siguientes. Y luego íbamos a Gálatas, carta de San Pablo a los Gálatas, Nuevo Testamento, capítulo 5. La ley entera se resume en una frase, amarás al prójimo como a ti mismo, pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perderse todos. Y es fácil reconocer lo que no viene de Dios, que es ira, peleas, divisiones, ambiciones, sectarismo, envidias, borracheras. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad. Dice, si nosotros decimos que vivimos según el Espíritu, entonces dejémonos guiar por el Espíritu, te pongamos, es decir, bajemos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás, de ser ambiciosos, peleadores. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Entonces amigos, aquí tenemos una realidad, vamos a orar al Todopoderoso, para que en el nombre de Jesús, nos regale su Espíritu Santo, y podamos detenernos para entender, estoy mal, me siento mal, porque no trato a mi esposa, a mi hijo, a mi cuñada, a quien sea. Bueno, vamos a dirigirnos al Padre, que nos quiere unidos, que nos quiere felices, que nos quiere con la verdadera libertad de los hijos de Dios. Padre celestial, Padre misericordioso, Padre bueno, Padre generoso, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, queremos pedirte perdón, Señor, por todas las veces que hemos estado y que estamos separados de otra persona dentro de nuestra propia familia, dentro del lugar de trabajo, de misión. Perdónanos, Señor, por creer que somos más que los demás, perdónanos, Señor, por tanta rebelidad. Y, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, regálale tu Espíritu Santo a todos aquellos hermanos que están viviendo una división en la propia familia, por herencia, Señor, por cosas materiales. Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, regálale tu Espíritu Santo para que ellos puedan ponerse de acuerdo, arreglar de una manera justa como lo harías tú. Bendito y alabado seas, Señor. Señor bueno, pasa por cada hermano, por cada hermana, allí donde hay ambición, hermanos ambicionando y guardando, mientras que quizás a veces en la misma familia hay otro que está pasando mal. Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, regálales tu Espíritu Santo para que abran su corazón, sus manos, su capacidad de dar, de compartir. Señor, retira del corazón de cada uno de los hermanos toda ambición, todo deseo de figurar, también toda división, la ira, Señor. Libéralos de toda ira, de toda discusión, de toda enemistad. Bendito y alabado seas, Señor, haz que los padres se entiendan con los hijos, que los hijos comprendan a sus padres, que los hermanos se comprendan, que los compañeros de oración se ayuden, se sientan hermanos de verdad. Bendito y alabado seas, Señor, que todos en el edificio, en la urbanización se sientan hermanos. Señor, destierra del corazón de cada uno todos los juicios que a veces impiden ayudar a los demás. retira los juicios de nuestra mente, de nuestro corazón. Señor, bendito seas, ayúdanos a actuar en cada momento como Jesús. Jesús, tú que harías en mi lugar. Jesús, tú que harías en mi lugar. Jesús, tú que harías en mi lugar. Amén.